Hola chicos, solamente para avisarles de que estoy en directo en streamcraft.com jugando a Roblox Es una plataforma donde yo hago mis directos, ya que aquí en Youtube subo solamente videos www.streamcraft.com, búscame como carola20 y ahí voy a estar jugando en Roblox un rato Si no sabes como buscarme, abajo en la descripción te estoy dejando un link para que vayas directamente Ojo, si descargas esta aplicación en tu celular o en tu tablet, yo te voy a regalar un código Para que te regalen unas moneditas en esta aplicación y puedas hacer donaciones totalmente gratis Así que no lo olvides, estoy ahora mismo en directo jugando, bueno dependiendo a que horas mires este video Voy a estar jugando ahí a Roblox para que vayas y juguemos juntos La ventaja es que como hay muy poquita gente ahí, tengo más oportunidad de leerte y mandarte saluditos Allá te espero, quiero jugar contigo a Roblox y con todos los demás Bye bye ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal Donde hoy estamos nuevamente en Adopt Me Este juego que últimamente me ha estado enviciando mucho Todos, todos los días estoy entrando a jugar porque me está encantando más de lo normal Pero antes que nada te quiero avisar que si es la primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te indique cada vez que yo subo un nuevo video Y obviamente no olvides dejar tu like si te gusta jugar Roblox y si te gusta Adopt Me También YouTube no avisa, no notifica cada vez que yo subo un nuevo video Pero tenlo por seguro que yo subo todos los días video nuevo Pero bueno, el día de hoy lo que yo quiero hacer como baby es convertirme en una princesa Voy a comprarme la falda más cara que existe en Adopt Me Que viene siendo así como conolanes para aparentarse una princesa E ir a la escuela y todo vestida de princesa Así que ahora lo que voy a hacer es pues vestirme como una ¡Y tarán! Así es como he quedado el día de hoy vestida de princesa También me he puesto una varita porque aparte de ser una princesa también tengo poderes el día de hoy Sí, así que vamos a ver que podemos hacer con nuestra varita mágica muy bonita de estrella Pero bueno, nuestro día empieza siendo unas babies princesas Y yo lo que necesito es de que hoy tengo mucha sed, ya tengo hambre y necesito ducharme Así que para ducharme, como soy una princesa el día de hoy Voy a ducharme en un jacuzzi de princesas ¡Uy! Ya casi es hora de ir a la escuela, ahorita voy Pero también tengo mucha hambre Yo creo que primero voy a ir a la escuela y ya después voy a ir a comerme algo saliendo de la escuela ¡Y perfecto! ¡Ya está listo! Bien, nos hemos duchado en nuestro jacuzzi de princesas Ahora ya es hora de ir a la escuela porque se nos va a hacer muy tarde Vamos, vamos, que mi carruaje me espera fuera de mi casa ¡Oh, oh! ¡No está el carruaje! ¿En dónde está? Bueno, 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 pero soy una princesa con una varita mágica Así que yo creo, yo creo que yo puedo aparecerlo Hmm, sí, vamos a hacer algo aquí para que aparezca nuestro carruaje de princesas Junto a mi hada que tengo aquí en mi hombro ¡Y tarán! Aquí está nuestro carruaje ya, muy bonito Y ese conejito está súper, súper precioso Me encanta muchísimo Porque el día de hoy no podemos salir en bicicleta ni en otro tipo de coche Porque se supone que somos princesas Y las princesas no se suben a esas cositas para viajar, para trasladarse a la escuela Así que vamos a viajar en nuestro carruaje de conejito Está súper, súper mono Me encanta cómo se ve Bien, vamos a ver si no chocamos Hay otros carruajes que están súper, súper bonitos Pero no, este, este carruaje me lo regaló una niña súper, súper linda Así que vamos a usarlo el día de hoy Miren, aquí están estos carruajes Pero, pero no me gustan Porque, porque el mío tiene un conejito El mío tiene un conejito demasiado bonito Y esos carruajes no tienen conejitos Así que mi carruaje me gusta más que esos que están ahí ¡Uy no! Se me está haciendo demasiado tarde para ir a la escuela Y, 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 y por el momento no tengo papis, ¿eh? No tengo papis por ningún lado ¡Uy! Está todo lleno de carros Espero, ¡ah! Eso, esperaba no chocar Pero al final ¡Oh no! Terminé chocando en mi carruaje ¡Ah! Se desarmó mi carruaje ¿Qué pasa? ¡No! Mi carruaje quedó todo hecho en pedazos ¡No! Sí lo choqué con este carro Este como este carro es de alguien adulto Está demasiado grande Y mi carruaje es demasiado pequeño Bueno, lo bueno es que tengo mi varita mágica Y ahorita que salga de la escuela lo puedo arreglar Por el momento voy a ir a clases A ver ¡Hola compañeros! ¡Uh! La escuela está súper llena Hay muchas personitas por aquí Creo que he llegado tarde Espero que, que no me reprueben ¿Quién? Eh... Teens Yo creo que él es el profesor ¡Oh! Disculpeme maestro por llegar tan tarde No te preocupes querida Has llegado temprano junto con tu compañera ¡Oh! Vale, vale Muchas gracias profesor ¡Oh! Tengo el mejor profesor de todos Me dijo que estaba bien Que llegaba temprano Pero en realidad he llegado demasiado tarde Bueno, yo creo que me voy a hacer ejercicio Profesor Porque necesito quemar algunas calorías A pesar de que... ¡Ay no! Pero es que me he desayunado No tengo nada de calorías que quemar Bueno, pero aún así Necesitamos hacer ejercicio Todos, todos los días ¡Oh! Yo he terminado mi día de clase ¡Perfecto! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ejercicio! Un poquito de ejercicio ¡Ay! Pero es que no puedo Es que es muy difícil hacer ejercicios Con esta falda de princesa Así, así, así ¡Perfecto! ¡Ahí la llevo! ¡La llevo! ¡La llevo! ¡La llevo! ¡Perfecto! Está muy bien No, no voy a levantar pesas Ahora, ahora lo que tengo que hacer es Ir a arreglar mi cochecito Mi carruaje E ir a buscar algo de comer Porque tengo bastante hambre ¿Qué comen las princesas? ¡Oh no! Mi carruaje sigue ahí donde mismo ¡Oh! Bueno, lo voy a arreglar ¿Vale? Vamos a arreglarlo Vamos a mover esta varita mágica ¡Y listo! Eh... Aparecía encima de él Pero no, no importa Ya mi carruaje se ha arreglado Y está todo perfecto No sé si ir a conseguir unos papis No sé si quieren adoptar a una princesa Terminator Se llamó Terminator O ir a comer Bueno, yo creo que voy a... ¡Uy! Señora Que me choca Yo creo que voy a ir a buscar algo de comer ¿Qué era el super? Yo sé que las princesas no comen Cualquier comida Pero vamos a ver ¿Qué comidas podemos encontrar en el super? El día de hoy Y vamos a ver Es que las princesas no creo que coman pizzas No creo que coman esas cosas Así que no puedo ir a comer pizza Vamos a bajarnos Y vamos a comprarnos algo de beber Y algo de comer A ver ¿Qué podría comer una princesa? Eh... Sandías Yo creo que sí Eh... Jamón Oh, no hay jamón Supone que aquí debe haber jamón He bebidas de chocolate No me gustan Eh... Ese tampoco Manzanas Queso Tacos ¡Qué deliciosas hamburguesas! ¡Ay! Es hora de dormir Pastel ¡Uf! Me voy a comprar un pastel El pastel es super delicioso ¡Uf! También venden cocktails ¡No, no, no, no! Me voy a comer el pastel Yo sé que no es muy sano comer pastel Acabo de hacer ejercicio Y ya estoy comiendo pastel Uquis Pues como que no Y... Voy a comprar algo para beber Este, sí Aunque soy una bebé Y necesitaría estar tomando Bibi Pero... Pero es que tengo ganas de tomar Agua natural Y no leche Así que vamos a bebernos esto Mmm... Sabe Agua Sabe Agua Bueno Ya se me hizo de noche Tengo que irme a casa a dormir Y no he encontrado papis el día de hoy A ver ¿Por dónde estaba mi casa? Ya me he perdido Yo casi no sé andar en esta ciudad Bien Eh... ¡Ah! También tengo algo que contarles Muy, muy importante Pues resulta Que unos amigos Me han regalado Muchos, muchos regalos Así que ¿Qué tal? Si al amanecer Los abrimos Todos ¿Por qué? Porque me regalaron este carruaje Y me dieron Muchos, muchos regalos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Porque soy una princesa Y porque me quieren mucho Al igual que yo los quiero a todos ellos Así que ¡Ay! Ya no tengo mi varita mágica Bueno, no importa Ahora lo que necesito hacer Es tomar una siesta Demasiado, demasiado Larga Porque estoy muy cansada Y se los vuelvo a repetir Como soy una princesa No puedo dormir en cualquier cama El día de hoy Así que vamos a dormir En una cama de princesas Real Y con muchas Con una corona gigante Y una Una ¿Esto? ¿Cómo se llama? Un colchón muy cómodo Porque hoy somos princesas Y merecemos lo mejor Ya, 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 ya Ya me voy a despertar Ya he dormido bastante Bastante Y ahora lo que quiero hacer Es abrir Todos, todos los regalos Que me dieron mis amigos Así que vamos a abrir Muchos, muchos regalitos El día de hoy ¡Ay! Pero antes ¡Ay! Me quiero pasear aquí Bueno Quiero saltar Saltar, saltar Bien Yo creo que aquí En este asiento real Vamos a abrir los regalos Pero parada No me quiero sentar Bien Me han regalado Muchos, muchos ¿Dónde los tengo? Aquí están los regalos Tengo Tengo Dos, cuatro, seis, ocho Diez Doce Trece regalos En total Así que vamos a empezar Abriendo los pequeñitos ¡Oh Dios! Estoy muy, muy, muy emocionada Por estos regalos Que me han dado mis amigos Así que vamos a abrirlos A ver ¿Qué es lo que nos Lo que, lo que, lo que, lo que Nos espera encontrar dentro? A ver Y este regalo ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Otra varita de arcoiris! Es demasiado, demasiado linda Vamos a abrir Vamos a abrir otro regalo Vamos a ver ¿Qué sale dentro de él? ¡Oh! ¡Qué mono! Para ir a comprar pan Bueno, pan no Para ir a comprar Más pastelitos Al mercado Aquí puedo traerme Muchos, muchos pasteles Cuando vayamos al súper A comprarnos comida ¡Qué rico! A ver Vamos a ver ¿Qué nos dan por aquí? ¡Oh! ¡Es una poción! ¿Para qué servirá? Encontré la poción de sanación ¿Sanación? Decía ¡Qué bello! ¡Perfecto! A ver Vamos a ver ¿Qué nos dan ahora? ¡Oh! ¡Y otra varita! ¡Qué mono! Ya tengo muchas varitas De estas, ¿eh? A ver Otro regalito Por aquí Vamos a abrir ¡Ah! Poción Poción del copo de nieve No común ¡Oh! ¿Para qué servirá Esta poción? ¿La uso? ¿O no la uso? Bueno, ahorita la usamos Ahorita ya que abramos Todos los regalitos Usamos las pociones Que me han regalado ¿Vale? Ahí vamos a ver ¿Qué nos dan por aquí? ¡Ay! ¡Un oso polar! ¡Un oso de peluche! ¡Qué mono! ¡Me encanta! A ver Otro regalito Muchas, muchas gracias A las personalitas Que me dieron Tantos regalos ¡Oh! Otra poción No muy común, ¿eh? ¡Hm! ¿Para qué servirá esta? Tengo muchas dudas De que quiero 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 Ponérmela Para ver ¿Qué es lo que pasa Con esa poción? A ver Este regalito Y me tocó Y me tocó ¡Uy! ¡Un caballito! ¡Qué mono! ¡Me encanta mucho! A ver ¿Otro? Es que son muchos regalos ¡Oh! Un mono de peluche De... De... De monito de nieve También me encanta muchísimo Demasiado A ver Estos regalos son... ¡Oh my god! Estos regalos son más grandes Que ni siquiera Se me alcanza A mirar la cara ¡Oh! Me encanta Me encanta A ver Vamos a abrirlo ¡Que me iba a tocar! ¡Que me iba a tocar! ¡Oh! Con esto Puedo saltar Super alto Es un Globito De noob De un muñequito Noob ¡Oh Dios! Miren, miren, miren Los saltos Que puedo dar Con esto ¡Oh Dios! ¡Oh no! La piscina Me encanta Muchísimo Me encanta Me encanta Me encanta Me fascina A ver Vamos a abrir otro Grande A ver ¿Qué nos ¿Qué nos da? ¡Oh! Poción de teletransportación No común Me están regalando Muchas pociones Ahorita Pero para dónde ¿Cómo se usará Esta teletransportación? Ahorita vamos a probarla Tal vez ustedes ya saben Pero yo no A ver Este regalo ¡Oh! Un tonajero De una bebé Me encanta También Muchísimo Y por último Tenemos Un regalo Super Super Gigante Esto es Enorme Super Grande De más Super Super Grande Me encanta Muchísimo Bueno Entonces Ahí es que No lo quiero Abrir Un regalo Flotando En el agua No lo quiero Ni abrir No lo quiero Ni abrir En serio Me encanta Muchísimo Pero bueno Este me lo regaló Una niña Demasiado Demasiado Linda La cual También me regaló El carruaje Que usé El día De hoy De princesa Así que Muchas Muchas Gracias Amiga Por darme Todo esto Bueno Por darme Este regalo Y el carruaje Y también Quiero agradecerle A los demás Compañeritos Que me regalaron Todos los demás Regalos Que estaban Muy muy lindos Pero bueno Ya es hora De abrir Este regalo Gigante A ver Que me dan Que mono Es una Carrucha No Es un Un carrito Para bebé Para cuando yo tenga Un amiguito O algo así Los pueda pasear En este cochecito Me encanta Mucho Demasiado Me emociona Me emociona Tener todas estas cositas Porque Si yo quiero jugar Con un amiguito Pues puedo Pasearlo Aquí Y llevármelo A todos lados Me encanta Bien Ahora lo que voy a hacer Es mirar las pociones Por ejemplo Esta es de teletransportación A ver Vamos a usarla Dice Instrucciones De ver A fin de teletransportar A la guardería O a casas Es su elección Usos Restantes Cinco A ver Vamos a ver Que es de transportarte A la guardería O a casa Vamos a teletransportar A una guardería Orale Ya mire Como se usa esto Vale Me quedan Cinco veces De beberla O cuatro No sé Pero bueno Vamos a ver La otra Vamos a ver Esta Para que sirve Me están saliendo Copos de nieve Libre soy Libre soy No puedo ocultarlo Más Soy frozen Bueno no frozen Soy Elsa Creo que Elsa se llama No la de hielo Oh dios Me encanta Como se miran Los copos de nieve En la pantalla Todos los lados Bien Que otra cosa Me regalaron De pociones Ve todas las pociones Tengo muchas Ah me regalaron Esta Que era de san Instrucciones Deber Para curarse De todos Los problemas De salud Tales como El hambre Y el aburrimiento Bueno tengo Dos Cuatro más Vamos a ver Para cuántos Me sirve Lo bebo Va Se me quito Todo Perfecto Ahora no necesito Beber No necesito dormir No necesito Absolutamente Nada Pero bueno chicos Espero les haya gustado Mucho mucho Este video Porque a mi me ha encantado Demasiado Ser una princesa Por un día Espero que a ustedes También les haya gustado Y si es así No olvides dejarme un like Y obviamente compartir Este video Con todos tus amigos No olvides que subo video Todos los días Ayer subí un video Hoy Este que estás viendo Y mañana voy a subir Uno nuevo también Así que si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Activar la campanita Y obviamente Dejarme un lindo like Así que nos vemos Hasta mañana Con un nuevo video Bye bye Hola chicos Solamente para avisarles De que estoy en directo En streamcraft.com Jugando a Roblox Es una plataforma Donde yo hago Mis directos Ya que aquí en Youtube Subo solamente videos www.streamcraft.com Búscame como carola20 Y ahí voy a estar jugando En Roblox Un rato Si no sabes Como buscarme Abajo en la descripción Te estoy dejando un link Para que vayas directamente Ojo Si descargas esta aplicación En tu celular O en tu tablet Yo te voy a regalar Un código Para que te regalen Unas moneditas En esta aplicación Y puedas hacer donaciones Totalmente gratis Así que no lo olvides Estoy ahora mismo En directo Jugando Bueno dependiendo A que horas Mires este video Voy a estar jugando A Roblox Para que vayas Y juguemos juntos La ventaja Es que como hay Muy poquita gente ahí Tengo más oportunidad De leerte Y mandarte saluditos Allá te espero Quiero jugar contigo A Roblox Y con todos los demás Bye bye